Que pues que sí le he batallado, pero también la he disfrutado bastante. Claro, es un momento difícil, ¿no? Entre agua y el aceite. Sí, entre que la disfrutas y entre que sufres y entre que todo, pero ahí vamos. Oye, aquí mira, sabemos que esta es una temporada All Star y por lo tanto estamos viendo mucha rivalidad, mucha polémica, por así llamarlo. Y Nadia Sandoval, de un bajo 76, te pregunta, ¿qué opinas de la polémica que existe dentro del programa? Hola Nadia. Bueno, pues al ser un All Star, obviamente pues está lo mejor de lo mejor. De pronto como que también pues los cegos son grandes, son puros campeones y es normal que se den ese tipo de rivalidades y más acá que todos estamos acostumbrados a ganar, a estar arriba, a ser pues prácticamente los mejores. Pero bueno, en lo personal yo siempre trato de llevar esa rivalidad solamente al juego y no llevarme lo personal. Creo que somos muy competitivos todos, buscamos la excelencia, pero lo mejor que podemos hacer es dejarlo en el juego y no a lo personal, porque cuando te vas a lo personal creo que pierdes el enfoque en la competencia, te distraes y dejas de hacer lo tuyo. Entonces para mí es muy importante ser muy competitiva pero dentro del juego. Exacto, mira aquí, Kalesi y entre cada letra hay punto, porque si digo K, punto A, punto L, punto, y así es usuario Kalesi. ¡Kalesi! Dice, Natalie, qué orgullo estoy de lo que has logrado, eres una chingona, te ves hermosa de dorado. Ay, muchas gracias Kalesi. ¿Qué te digo? Vamos Natalie, eres la razón de ver este Hexatlón All Star, te dice Joy Foxy, échale muchas ganas, te dice Sheila Tenacio, 356. Ay, qué lindos, qué lindos, les mando muchos besos, gracias por esas lindas palabras, de verdad sí me da, me da para arriba, para seguir echándole ganas, porque de pronto estar tanto tiempo aquí se me está haciendo pesado, pero va a valer la pena. Brigitte, 0241, ¿qué opinas de que los azules siempre están hablando mal de los rojos? Saludos. Ay, pues qué opino, a ver, creo que que nos lo digan en la cara, porque yo los veo en el juego y no nos dicen nada, yo no los escucho nada, entonces no sé qué estén diciendo de mí o no sé qué estén diciendo de mi equipo, pero como lo decía hace rato, para mí es muy importante enfocarme en el juego y no en lo que opinen los demás, creo que siempre me ha gustado callar en la boca a la gente con hechos y no con tantas palabras, entonces yo me guardo mis palabras y trato de hacerlo con hechos. Aquí te pregunta Ceci, cómo te llevabas con Anita, la recién eliminada. Hola Ceci, pues muy bien, la verdad es que estuvimos cuatro o cinco semanas juntas, se acaba de ir, la verdad sí la extraño, tuvimos buena relación, es muy linda, tiene su carácter, aprendí mucho de ella también y sin duda nos hace falta en el equipo. Yasmín FP11, me inspira tanto, eres grande Dynamo, saludos. Ay, muchas gracias, te mando un besote. Más preguntas, ¿qué opinas de las Mavelyn? Te dice aquí que las hemos visto últimamente ahí, pues con una amistad que traen desde afuera ya ambas participantes. Claro, pues las Mavelyn, son muy lindas las dos, me la llevo muy bien con las dos, Evelyn, pues es mi rival, salgo mucho a competir contra ella, es una gran competidora y sin duda me hace sacar lo mejor de mí. Y bueno, Mati, tenerla en el equipo es algo muy bueno, no me toca ahorita hasta el momento pasar a competir contra ella, pero bueno, yo le estoy aprendiendo todo, he hecho muy buena amistad con ella. Y bueno, desde afuera ya habíamos platicado y pues siempre la he admirado mucho y creo que estamos haciendo una buena amistad aquí adentro, también con Evelyn, aunque sea mi rival, creo que pues también es mi paisana, es de Guadalajara y cuando tenemos ahí un tiempecito hemos platicado y es una niña muy linda. Yuma Libra te dice, hola Nathalie, tienes que ganar, tú soy mamá y me identifico contigo, luchamos por nuestros hijos. Ay, muchas gracias, qué bueno que logro inspirarte. Sí, la verdad es que ser mamá pues no es fácil y seguir con tus sueños todavía mucho menos, o sea, no es nada fácil porque es mucha responsabilidad la que tienes al ser mamá, pero bueno, creo que si de verdad quieres algo es posible y además yo soy muy agradecida con mi familia, con mi prometido, porque sin ellos no pudiera estar aquí, ellos me están apoyando muchísimo con mi mamá, que la amo muchísimo, Cristi. Si no estuvieran apoyándome, cuidándome a mi preciosa, no pudiera haber cumplido este sueño de vivir esta experiencia de hexatlón. Exacto. Melanie te dice, ¿con quién es más difícil convivir del equipo rojos? Saludos desde Chile. Saludos desde Chile, hasta Chile, saludos desde acá, pues a ver con quién, diría yo que... No quiere decir que estás peleado ni que te cae mal, simplemente que no te llevas tan seguido con él, es decir, no intercambian muchas palabras. Sí, bueno, definitivamente con las personas que menos me llevo aquí, pues sería con, pues con Pato, con Sudi, no hablo mucho, pero pues son mis compañeros, los respeto y hasta ahí. Aquí te dice un saludo para los Dynafans, mira, ya tienen hasta nombre de tus fans. Saludos mis Dynafans, los quiero, apóyenme, les mando muchos besos. Prima, sabes que cuentas con nosotros y estamos orgullosos de ti, te dice Andy A.V.11. Andy, los quiero mucho, ya sabes que son mis preciosas, mis primas hermosas, cómo las extraño, también a mis primos ahí, saludos a Andrea, Paola, Dorian, Paul, Luis, Toñi, todos, 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 Hugo, todos, los extraño mucho, los quiero y yo sé que me están apoyando todos los días. Fer, gracias Fer, te quiero mucho. Abrazo a toda la familia. A toda la familia. Que está por allá. Aquí te dicen, ¿cómo te llevas con Aristeo? Vale 08.8. Me la llevo bien, muy bien con Aristeo, pues tenemos ahí poquito conviviendo, es buen compañero, ahí nos hace reír con sus frases y sus cosas que anda leyendo todo el tiempo, pero me la llevo muy bien. Gran compañero, Mayle Osorio 549, te mando un fuerte abrazo, échale ganas, eres la mejor, te dice por acá. Muchas gracias. Te amamos Natali, soy tu fan, merezco un saludo, te dice Giselle Gamer 2. Yo también los amo, saludos Giselle Gamer 2. Mary te dice saludos, Natali, échale muchas ganas para que llegues a la final, jeje. Muchas gracias, sí, sin duda yo voy a seguir echándole todas las ganas, creo que vamos bien y le voy a dar hasta donde tope. Vamos a llegar a esos días. Exacto, Priscila Ramos 6267, ¿cuál es tu temporada favorita, esta o la quinta? Saludos desde Monterrey. Saludos a Monterrey, que yo viví allá, estudié allá en la universidad, pues las he vivido diferentes, en la quinta temporada todo era como que nuevo, fui evolucionando, aprendiendo a conocer el hexatlón, cómo jugarlo y pues también la convivencia con mis compañeros era diferente. Ahora en el All Star, pues se vuelve todavía un poquito más difícil, más competitivo, todos tienen mucha experiencia, todos prácticamente ya vivieron el hexatlón, una, dos, hasta tres temporadas, por ahí la bestia. Y Eliud. Y bueno, también Eliud, ah, por cierto, Eliud me dijo, me dejó un recado que le manda muchos besos y que ama muchísimo a Pam, que le digan que la ama. Y... Ahí vayan a decirle si pueden y si no que se gane la playera dorada y que pueda tener el privilegio de mandar los saludos que quiera mandar. También. ¿Verdad? Pero mira, la verdad es que la estoy disfrutando mucho esta temporada All Star. Aquí Samantha Jasso.0, ¿cuál es tu circuito favorito? Saludos desde Durango, te quiero. Saludos a Durango, yo también te quiero. Me encantan los circuitos de playa, porque ir a la playa me relaja mucho, disfruto, aparte siempre me meto al mar, aunque hay un circuito donde no está involucrado el mar, yo me meto y disfruto mucho. Y también, ¿qué otro circuito? A ver, vamos pensando, uno que me guste mucho por ahí, Speed también, el de velocidad me gusta. Ahí está, entonces, sus dos favoritos. Saludos desde Mazatlán, Sinaloa, México, te dice Mini Monse. Saludos. ¿Cuál es tu circuito favorito? Saludos a Mazatlán, me gusta mucho Sinaloa, me gusta mucho la comida de allá, extraño, yo voy mucho a Sinaloa, voy mucho a Mazatlán, a Culiacán, saludos a toda la gente de por allá. Están fracturados, te dice eso, dicen los azules, te dice Michelle Fructuoso. ¿Fracturados? ¿Cómo que fracturados? A ver, pregúntenme, porque... O sea, yo entiendo por fracturados, divididos, rotos, el equipo. No, 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 estamos bien, obviamente nos llevamos, bueno, yo me llevo mejor con algunos del equipo, ya con algunos otros no, pero dentro del juego, dentro del equipo, todo está bien. Ahí está. ¿Cuál es el circuito que más odias? Mira, la pregunta incorrecta. Oh, ya, luego, luego ya se me vino a la mente. Te dice A.Mariana. Y no me digas el lodo, porque eso todo el mundo lo dice. No, 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 yo odio el tobogán. Oh, mira, eres la primera que odias. Son tres clavados, y bueno, no soy muy buena echándome clavados yo, y aparte que la espalda, luego, luego la resiento, me duele el cuello, no me encanta ese circuito, para nada. Hay muchas preguntas de cómo te cae coque, la tengo que hacer, aquí voy a agarrar a este usuario, Ángel Zárate, 1435, pero hay muchos usuarios que han hecho esta pregunta, entonces... ¿Cómo me cae coque? La respuesta es para todos. Coque, me cae muy bien. Somos los dos de la quinta temporada, hemos resistido hasta este punto. Y desde el inicio de la quinta temporada. Desde el inicio de la quinta temporada llevamos... Treinta y un semanas. Treinta. Treinta, treinta y uno, por ahí andamos. Treinta semanas, por ahí, ya casi cumpliendo los ocho meses. Entonces, conviví con él, pues no tanto, porque era del equipo azul, pero bueno, la última semana que estuvimos juntos en Fortaleza, tuve la oportunidad de convivir más con él, platicar. Él es de Sinaloa, mi prometido también es de Sinaloa, de Culiacán. Entonces, por ahí, tenemos unas cosas en común, me cae muy bien, aparte que lo admiro mucho porque es un gran competidor. Te dice aquí, pregúntale qué opina del festejo de Liud cuando gana ella, porfa, pregúntale saludos. Me imagino de que te hace la burla de que estira la mano. Ay, me hace reír mucho, me hace reír mucho que cuando doy el punto se queda así, se va ahí dando la pasarela y todo. Es que llegó a un punto donde la quinta temporada lo hacías muy frecuente, o sea, levantabas tu manita y te ibas con la manita llena y directo a la grada. Les prometo que ya lo voy a hacer más. Al parecer les gusta, entonces. Últimamente como que termino muy cansada y ya no lo hago tanto, pero lo voy a hacer más y por ahí me va a hacer Segunda Eliud, que me la he llevado muy bien con él, me hace reír mucho. Y me hace los momentos más amenos porque de pronto, como les dije, sí la he sufrido, ya extraño mucho mi casa, pero pues, ahí vamos. ¿Cuál es tu rival más fuerte? Te dice Belenal Alvarado 123. Mi rival, ¿cómo? Tu rival a vencer. Mi rival a vencer, uy, pues ahora sí que está pesadita, está duro decir quién, porque pues vamos también compitiendo contra hombres y por ahí ganarle a justo a coque, ganarle a la bestia, no es nada fácil. Pero además de que es un nivel muy cerrado, creo que esa última semana va a estar muy intensa. Va a estar muy intensa. También ya me veo compitiendo contra Mati o contra los niños de mi equipo, contra Aris, contra Eliud, va a estar bueno, va a estar bueno. Azul-52 te dice saludos desde Honduras. Saludos hasta Honduras, nunca he ido a Honduras, pero pues hay que conocer, espero algún día ir para allá. ¿Cuál es tu tiro favorito? Te pregunta Sem Semenual 1. Mi tiro favorito, diría que las estafetas, las boleadoras y las canastas. Esos tres me encantan. Las canastas por obvias razones, ¿verdad? Sí, pero miren, las canastas sí me gustan mucho, pero no siempre se tira con balón de básquet o son canastas así como básquet, básquet, pero sí las disfruto. Saludos desde Ciudad México, Nathalie, mucha buena vibra y espero que ganes el All Star, te dice Julián. Saludos Julián, saludos hasta Ciudad de México, me encanta Ciudad de México, disfruto mucho ir para allá. Y yo sé que mucha gente de Ciudad de México me está apoyando, así que sigan así, lo hago de todo corazón y para ustedes. Mira, aquí hay una pregunta que ya se ha repetido muchas veces y la tengo que hacer. A ver, a ver. Para que de tu vez también no nos digan, oye, haces puras buenas y puras malas. A ver. ¿Crees que es justo que salgas a ver a tu familia y tus compañeros, no? Hay que aclarar que fuiste al cumpleaños de tu hija, no es porque quisimos de que fueras, no? A ver, cuéntanos tú qué piensas de este comentario. Bueno, yo creo que sí es justo porque, pues no, soy de las pocas personas de Hexatlón que tienen hijos. Y tener un hijo, pues, conlleva mucha responsabilidad, un apego muy, muy fuerte y también el ser mamá todavía más. Incluso cuando Javi estuvo en su temporada, él fue a visitar a su hija en Navidad, le permitieron ir. Y, bueno, también que me hayan dejado ir a ver a Ámbar, a Ciudad de México, por su cumpleaños, fue... Fue porque también yo ya llevaba mucho tiempo aquí, llevo mucho tiempo aquí y es muy importante para mí estar en esas fechas. Y yo creo que no fue injusto, pero bueno, cada quien... No, estamos en situaciones que son válidas, obviamente. Ocho meses fuera de casa, sin ver a la familia, más que en llamadas que se ganan. Yo creo que es más que justo esta situación y más que eres, como dices tú, mamá del Hexatlón. Bueno, aquí te siguen mandando saludos desde Veracruz también, Monterrey. Saludos a Veracruz, allá a Tuxpan también. Desde Sonora. Uy, Sonora. Me gusta Sonora, me gusta mucho la carne de Sonora, las tortillas de harina. Digo mucho de la comida porque me encanta la comida y me encanta cocinar también. Saludos desde Progreso, Yucatán, mira, allá de las tierras de la bestia también te mandaron un saludo. Sí, por tu progreso sí he ido, está muy bonita la playa ahí, me encanta, me encanta Mérida también. Nathalie, un mensaje que le quieras dar a toda la gente que te está viendo en este momento. Ya estamos por despedirnos, entonces un mensajito de agradecimiento, no sé, lo que quieras, los micrófonos son tuyos. Ay, gracias. Pues, estoy muy agradecida con las personas que me están apoyando. Sigan apoyando también al Equipo Rojo, hagan sus últimas preguntas, aquí aprovechense para contestárselas. A ver, ¿qué más? ¿qué más? Quiero aprovechar también para mandarle saludos a mi familia, a mi abuelita, a mi Abby, te quiero mucho, espero que estés viendo esto. Mamá, también te quiero mucho, hermana, Christy, te amo, te extraño muchísimo, últimamente he pensado mucho en ti. Y bueno, también, Gabriel, neta, muchas gracias, te amo con todo el corazón, gracias por todo lo que estás haciendo por nuestra familia, gracias por cuidar a mi chiquita, preciosa, a Ámbar, te amo mucho. Y, de verdad, todo este sacrificio que estoy haciendo es por ustedes, también por ustedes, toda, todos ustedes, gente bonita, gente chida. Dina fans. Dina fans. Dina mom, todos, todos, gracias, gracias por estarme apoyando. ¿Qué más? A ver, no sé, ¿qué más, qué más? No, pues ya literalmente lo dijiste todo, estás 100% agradecida, un honor tener esa playera, vamos a ver dónde es, dónde, dónde la vas a ocupar esos privilegios, ahorita ya quemaste uno, que es este live con la gente, con las preguntas, y vamos a ver qué pasan con las otras cuatro. Vamos a ver qué más, qué más pasa en esta semana, cómo cerramos esta semana, esperemos bien, esperemos quedarnos todos los rojos juntos, para empezar la próxima, pues también con todo, y bueno, también espero que pronto me vuelva a ganar esta camiseta, y también una medalla, porque no me he podido ganar una medalla esta temporada. Esta temporada, ganar una medalla está muy difícil. Está difícil, está difícil, en mi temporada me gané muchas medallas, esta vez me está costando más, porque los tiempos que estamos haciendo, que hacen mis compañeros, no son nada fáciles de alcanzar, treinta y tantos segundos, cuarenta y tantos segundos, sí, pero bueno, esperemos que pronto se me dé un tiro y pueda tener una medalla también. Exactamente, pues muchas gracias, Natalie, por este contacto con tus fans. Y yo...